Hola que tal amigos del canal de Juega Pepito, en esta ocasión les tenemos un nuevo video, les vamos a hacer otro mapa de XP, como ya saben el código de la isla, el código del mapa está en la descripción del video, así lo tengo identificado como código de la isla y ahí aparecen los dígitos a copiar, ya estando aquí les recomiendo esperar de 10 a 15 minutos máximo antes de hacer los botones y tomando como referencia la sala de reinicio vamos hacia esta rampa, esta rampa que también tiene como referencia esa esquina, ese objeto en esa esquina y vamos a poner una rampa aquí vean, empieza al contrario de donde vamos a avanzar en esta como, que será como piso acelerador vamos a construir, miren ahí ya están esos vehículos como referencia, ya está la sala de reinicio y vamos a construir rampas hacia arriba, todas las que nos permita hacer, vamos hasta arriba, hasta donde ya no nos deje construir, hasta la última, hasta ahí está el botón vean vieron, aquí está el botón vean, ya no nos deja construir más arriba, no son muchas pero ya no nos deje construir, entonces aquí está el botón y nos va a mandar esta zona, ahora bien vamos hacia arriba, vamos a subir estas escalas que están luego girando a poquito a la izquierda y vean, está como mocho ahí vieron hasta donde nos llegamos, entonces vamos a construir para llegar esa torre como cilíndrica vamos a llegar hasta arriba vamos a poner aquí pisos, 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 pisos y rampas y el botón está ahí vean donde subí, por donde vengo vean aquí lo pueden ir buscando caminando por aquí, por la orilla, así, así, así hasta llegar pasando estas como dos líneas y tomando estos como como si fueran extractores de aire caliente, pero que están pixelados y aquí está el botón ya vieron miren, de allá venimos y aquí está el botón vamos a darle click y nos va a empezar a dar mucho XP 8000 15000 19000 nos dio más casi 20.000 nos dio otros 4000 vieron nos dio 23000 de XP y ese es el primer botón ahora vamos con el siguiente botón y vamos a regresar otra vez a esa misma zona podemos aquí pisar ahora sí esta rampa para que nos ayude pasar más rápido estamos aquí al botón ahora que vamos a hacer vamos a subir a la parte más alta de esta estructura vean vean como yo construí desde aquí porque porque si muchos empiezan a construir de acá a la hora que regresan a este mapa para hacer el siguiente botón no los va a dejar subir van a tener que tumbar la construcción por eso yo construí desde aquí ahora bien pueden ir trepando como ustedes les gusten yo lo voy a hacer así con el lanzador entonces lo tenemos y vamos a subir hasta la parte de arriba como les dije es como una camastilla que tenemos ahí aquí y el botón está en el barandal vean aquí está tomando como referencia el botón anterior vamos a medio girar a la derecha y aquí está el botón aquí en el barandal busquen el pixel no sean así aborazados de buscarlo hay otros que sí les dejan encontrarlo aunque lo muevan rápido hay otros que no que tienen que ser despacio los movimientos pero este no hay problema como quiera lo tomamos y nos va a empezar a dar más XP 4000 1000 1000 11000 12000 14000 vieron 14000 un montonazo de XP 14000 quien está aquí parado y vamos por el siguiente botón ahora bien así como caemos de la sala de hernicio vamos hacia esta esquina aquí vean vamos para allá vamos a construir donde vamos a hacerle como si fuéramos a poner un piso y ya subimos la nivel vamos a poner uno aquí y luego ponemos otro aquí como referencia nada más para que tome nuestra estructura lo quitamos y ahora construimos rampas aquí hacia arriba vean una dos tres cuatro cinco y aquí está el botón vieron solo los puse para tratar de ser más exactos en el piso y que no fallen vean ahí está ese objeto que nos hace rebotar pueden hacerlo también de esta manera tomando el primer cuadrado que está sobre sobre este y toman este otro y en la siguiente al principio empiezan con las rampas también les pueden hacer así como referencia el chiste es que construyan cinco hacia arriba y está el botón nos va a mandar a una zona oculta y vean donde estoy ahora vamos a ir a la parte de arriba hasta arriba usamos a levantar entonces y aquí nos subimos a esta como arma cañón cañones y vamos a la punta donde está aquí la punta del arma vean aquí en este puente y aquí está el botón vieron miren donde estoy en el arma aquí nos subimos y subimos más o menos poquito la mira busquen no sean pacientes para buscarlo no le hagan así rápido lo loco porque no va a estar citó y ahí damos clic y nos va a comenzar a dar más xp 8000 10.000 13.000 15.000 19.000 casi dan de a casi 20.000 de xp cada botón y vamos por el siguiente botón ahora bien fíjense como lo voy a hacer es importante que cuando agarren loot agarren el lanzaventosas porque si no pues tendrán que construir pero van a batallar mucho más en el momento que salgan disparados vamos a girar y vamos a lanzarlo vamos a utilizar los lanzaventosas para agarrarnos y subirnos aquí a la parte de arriba de la sala de herbicio vean vieron ya que caemos aquí arriba esa es otra opción lo pueden hacer también construyendo vean aquí también construí lo hice de las dos formas así como esto más que van a tardar más o luego que salgan giran y aquí entonces en la parte de arriba donde justamente nos avienta en medio vean aquí está este cuadro y este cuadro no hay pierde no pueden decirme que aquí es que aquí es en medio no vamos a ni tampoco acá y en esta parte es en medio aquí está vamos a aquí está vieron aquí luego en la orilla estoy mirando como un poquito hacia abajo ahí damos clic aquí nos da más xp mil puntos cuatro mil cinco mil seis mil nos dio casi seis mil quinientos puntos ese botón vieron y vamos por más botones ahora vamos a regresar otra vez a la primer zona oculta aquí no está el botón vean donde estamos todo lo que hemos hecho y donde vamos a ir aquí hicimos esto para que nos ayude avanzar más rápido vamos el botón aquí está ahora bien otra vez vamos a subir ya vieron por qué fue importante haber construido como lo hice para que no nos estorbara porque muchos construyen desde abajo y les estorba la estructura a donde vamos a ir vamos a ir ahora a este edificio de la izquierda a un lado del que está como cilíndrico y vamos a utilizar parte de la construcción que ya tenemos esa es la gran ventaja de no quitar la construcción que ya tenemos pues vamos a llegar más pronto y aquí ya no tengo necesidad de construir ahora bien vamos a hacerle así brincamos para acá pueden hacerlo aquí vamos a ir a ese edificio lo pueden hacer por aquí arriba del cilindro de este edificio cilíndrico que está aquí o lo pueden hacer con esto como gusten el chiste es llegar a este mismo punto y aquí en la puerta justo en la puerta vean donde venimos de allá venimos y ven de allá venimos el chiste es que ustedes vengan y lleguen a este punto como lo quieran hacer por acá construyendo por aquí construyendo otra vez el chiste es que como se le haga más fácil aquí en la puerta aquí está el otro botón y nos da más xp 5.000 8.000 3.000 3.000 13.000 de xp nos lo vieron ya saben amigos si gustan y pueden apoyarme en la tienda de Fortnite lo pueden hacer con mi código de creador juega papelito es mi código de creador en la tienda de Epic Games todo lo que quieran comprar adquirir juegos etc todo en la opción donde dice apoya a un creador pongale mi código juega papelito de esta manera nos apoyan bastante y por supuesto se lo vamos a agradecer infinitamente y vamos por otro botón ahora bien cayendo aquí desde la sala de inicio vamos a pararnos aquí en estas como dos rampas les recuerdo que ya saben que estos mapas estos botones de xp son 100% legales 100% confiables no hay riesgo de baneo de que les quiten su cuenta porque los desarrolladores los hicieron con las mismas herramientas que proporciona Epic Games así que quédense seguros de su cuenta no les va a pasar absolutamente nada pues son como les comento 100% legales los pueden hacer con toda confianza sin ningún problema ahora bien tomando como referencia la sala de inicio vamos a girar hacia acá viendo hacia el frente y vamos a poner una rampa aquí vean donde la estoy poniendo me voy a bajar puntito aquí está como una lata como de papitas como si fuera exprimir sobre que chiles jalapea y no sepa madre ahí bueno aquí vean donde construí vean donde estamos ahora vamos a hacer puras rampas hacia arriba hasta donde nos dejé construir ustedes vean donde estoy parado vean para acá que hay vean donde la puse aquí el principio aquí vamos para arriba puras rampas hacia arriba pongan puras rampas ya saben amigos ayúdenme a llegar a los 10 mil suscriptores suscríbanse a mi canal recuerden que suscribirse es totalmente gratis formen parte de esta comunidad y también sean de los miembros que me ayudaron a llegar a los 10 mil suscriptores estamos cercas un poquito todavía nos falta un poquillo pero si con su ayuda podemos llegar muy pronto o sea que suscríbanse a mi canal recuerden que suscribirse es totalmente gratis y bueno ya llegando hasta donde nos permitió construir vamos aquí en la orilla de la izquierda aquí vean aquí está vean donde está el botón donde venimos no es en la derecha es aquí en la izquierda aquí por aquí suban así despacito aquí está el píxel y denle clic ahí nos va a mandar a esta zona bien ahora vamos hasta el frente y tomamos este barra para deslizarnos aquí subimos bajamos vamos a llegar hasta abajo y aquí ya nos dejó caer pareciera como si no hay nada pero van a flotar hay como un piso invisible y el botón está aquí en la subida del deslizador de esta barra deslizadora pero no está aquí al frente bien hay que darle la vuelta por aquí abajito por aquí abajito no por aquí por aquí por aquí y por aquí por aquí vamos vamos a movernos aquí estarán no se acerquen tanto porque no se los da ven ya que están aquí atrás por la parte háganse un poquito unos pasos para atrás ven a ir como luego ahora para atrás para atrás para atrás y aquí está el botón damos clic ahí y nos dio 10.000 de jalón 18.000 25.000 32.000 43.000 54.000 vean eso con paz cuando ya subimos otro nivel 50 y tantos mil de xp en ese botón o sea que tienen que llegar hasta este último botón porque le va a dar una locura de xp bien cuando tuvimos otro nivel otro nivel y bueno amigos pues esto fue otro mapa otro isla para hacer mucho xp pónganme en los comentarios si gustan cuánto xp le dio cada botón si me dicen no sabes que a mí el primero me dio muchísimo más que a ti o el último también me dio igual que a ti o también me dio más etcétera pónganme ahí en los comentarios les voy a estar leyendo cuánto xp le dio a ustedes cada botón de este mapa si les gustó ya saben que pueden darle manita arriba o like compártan o suscríbanse al canal recuerden suscribirse a mi canal es totalmente gratis síganme en redes sociales de facebook twitter instagram tiktok y plataforma morada o la innombrable como le quieran llevar como juega pepeyito todas como juega pepeyito nos vemos en un próximo mapa de xp hasta pronto ellos primero sino ¡Suscríbete al canal!